Decir te quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi ama nacen, solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando tan lejos yo lo vivo Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Si es preciso supir, llorar o morir, por ese alguien Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueño o morir, si quieres ser mi amante Mi amante ¡Gracias! Amor como el nuestro no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Lleno de besos y caricias mustias Pero esta dormida no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás contigo Solo está mi aguada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas contigo Digo que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Y a los sufrimientos Como las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Lleno de besos y caricias mustias Pero esta dormida no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás contigo Solo estás contigo Solo está de almohada Por eso regreso borracho de angustia Lleno de besos y caricias mustias Pero esta dormida no sientes caricias Pero esta dormida no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás contigo Solo estás Solo estás Y a no 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 Y a la Y Y a y Y Y No necesito el aire, ni la lluvia, ni una noche de luna, ni una playa. Ni un sol de medianoche, ni un perfume de algas, ni un cielo de violines, ni una rosa, trepando a la ventana. Tan solo necesito sentir que estás muy cerca. Tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito saberte enamorada. Tan solo necesito que me quieras. Con eso ya me basta. No necesito un cielo con estrellas, ni un hogar encendido, ni una casa. Ni un canto de sirenas, ni el sonido de un arpa. Ni un poema de Becker que se clave en el fondo del alma. Tan solo necesito sentir que estás muy cerca. Tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito que me quieras. Con eso ya me basta. Con eso ya me basta. Saberte enamorada. Saberte enamorada. Tan solo necesito que me quieras. Con eso ya me basta. Con eso ya me basta. Esperar, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro amor, por nuestro ayer yo te lo pido Espera, aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito Más para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Te moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Te moriría si te vas Espera, aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría si te adoraría si te adoraría Te adoraría aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te adoraría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Te moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Te moriría si te vas Abre tus brazos y con fuerza abrázame Abre tus manos y con ternura acaríciame Abre tus labios y bésame con pasión Abre tu cuerpo y hazme perder la razón Abre tus ojos y mírame frente a frente Abre tu mente y hazme parte de ti para siempre Abre tu corazón y guárdame junto a él Abre tu alma y cúbreme con su piel Amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, 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 amor mío para el bien y el mal Contigo, 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 amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, 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 amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, 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 contigo Viste tu pantalón Y tu blusón De payaso feliz Silencio hay Ya empieza la función Toma el balón Y a reír Deja tu corazón Que tiempo hay De llorar al amor Payaso azul Deja tu soledad Ponte el disfraz Y hazme reír Y canta como un loco Cuando tiene que cantar Y llora como cuerdo Cuando tiene que llorar Y juega como un niño Cuando juega Diez años aparenta Tiene ochenta Nada más Escucha los aplausos Con dudosa claridad Más debe ser payaso Hasta que muera Todo se ha ido ya Y en un sillón Ya dormido estarás Payaso azul Pronto regresará Y volverás Y volverás Y volverás A reír Buscas la soledad Para encontrar Tu pasado feliz Payaso azul Buscas la juventud Buscas la juventud Para volar Para vivir Y cantas como un loco Cuando tienes que cantar Y lloras como cuerdo Cuando tienes que llorar Y juegas Y juegas como un niño Cuando juegas Diez años aparenta Tiene ochenta Nada más Escucha los aplausos Con dudosa claridad Más debe ser payaso Hasta que muera La 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 Diez años aparenta Tiene ochenta Nada más Escucha los aplausos Con dudosa claridad Más debe ser payaso Hasta que muera La 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 ¡Gracias por ver el video! 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 que un día cambiarán de casa y de mantel cuando aprendan el arte de volar cuando se haya escapado su niñez y te visitarán por Navidad si es que les queda tiempo los niños que hoy lanzan el balón y rompen un cristal y juegan a piratas de salón y llenan con sus gritos el portal y lanzan sus cometas de papel en medio de la calle todos se van como siempre se van y tú te quedas como siempre recordando su niñez tras el cristal del comedor luego te quedas en silencio y recuerdas junto al fuego del hogar los niños los niños que nunca volverán que nunca volverán a ser esos piratas de salón ni llenarán de gritos el portal ni lanzarán cometas de papel en medio de la calle los niños que un día cambiarán de casa y de mantel cuando aprendan el arte de volar cuando se haya escapado su niñez y te visitarán por Navidad si es que les queda tiempo cuando aprendan el arte de volar cuando se haya escapado su niñez y te visitarán por Navidad si es que les queda tiempo mentiras son todas mentiras cosas que dice la gente decir que este amor es prohibido que tengo cuarenta y tu veinte que yo soy otoño en tu vida y tú eres tu dulce primavera no saben que guardo un verano que cuando te miro te queda cuarenta y veinte cuarenta y veinte es el amor lo que importa y no lo que diga la gente cuarenta y veinte cuarenta y veinte toma mi mano camina conmigo mirando de frente no importa que a mi no me entiendan y que por lo bajo comenten que existe una gran diferencia que tengo cuarenta y tu veinte que yo tengo muchas vivencias si tú tienes tanta inocencia no saben que nuestro secreto no saben que nuestro secreto es tu juventud y mi experiencia cuarenta y veinte cuarenta y veinte que es el amor lo que importa y no lo que diga la gente cuarenta y veinte cuarenta y veinte toma mi mano camina conmigo mirando de frente perdóname si pido más de lo que puedo dar si grito cuando yo debo callar o si huyo cuando tú me necesitas más perdóname perdóname cuando te digo que no te quiero ya son palabras que nunca sentí que hoy se vuelven contra mí perdóname 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 si hay algo que quiero eres tú perdóname si los celos te han dañado alguna vez si alguna noche la pasé lejos de ti en otros brazos en otros brazos otro cuerpo y otra piel en otros brazos otro cuerpo y otra piel perdóname 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 si hay algo que quiero eres tú perdóname Perdóname Y no busques un motivo o un porqué Simplemente yo me equivoqué Perdóname 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 Perdóname, perdóname, si hay algo que quiero eres tú, perdóname. Perdóname, perdóname, si hay algo que quiero eres tú, perdóname, si hay algo que quiero eres tú, perdóname. Perdóname, perdóname, si hay algo que quiero eres tú, perdóname. Perdóname, perdóname, si hay algo que quiero eres tú, perdóname. Perdóname, 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 si hay algo que quiero eres tú, perdóname. Me basta con ser un rayo de luz para iluminar tu camino de amor. Me basta con ser un poco de ti, me basta saber que me quieres lo mismo que yo. Me basta saber que piensas en mí, si un día la vida me aleja de ti. Me basta saber que vives por mí, me basta saber que en tus noches te acuerdas de mí. Que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti. Hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres. Me basta saber que me quieres, me basta saber que me quieres. Me basta saber que me quieres. Casi todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. Es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir El que ama su vida la paz Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir, y nunca sufrir El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da Y el que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos que es Pero poco sabemos amar El amar es el cielo y la luz El amar es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor El querer es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar Es deseo fugaz, es deseo fugaz El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da Y el que quiere pretende olvidar Y el que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final El amor no conoce el final Es que todos sabemos que es Pero poco sabemos amar El amor no conoce el oscuro rincón El amor no conoce el final Y el que ama no puede pensar, todo lo da Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Un adiós sin razones, unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel. A la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve y hebra que me abraza. Y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor, te vas amor. Pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba. Y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor. Te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. ¡Gracias! 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 Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te das amor algo de mí ¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor, oh no ¿Dónde puede ir? Puede estar herido pero no, no morir Puede estar cansado, puede estar encadenado Quizás esté dormido a la sombra de un olvido Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser ¿Dónde puede estar el amor que un día se llevó a amar? ¿Cuándo volverá? Puede que no vuelva nunca más Quizás Puede estar perdido Puede estar desfallecido Quizás esté sentado A la puerta del pasado Amor, amor Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Amor Si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Amor, amor Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Amor Si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Amor 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 ¿Quién vendrá a escucharle si mañana Esta voz pequeña se ha velado? ¿Quién? ¿Quién recordará una canción de mí? ¿Quién se quedará junto a mi lado? ¿Quién? ¿Quién de todos ellos quedará? ¿Quién se 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 quedará? de mi tren, mi última estación. ¿Quién ocupará esa butaca? ¿Quién comentará está acabado? ¿Quién comentará lo hizo bien o mal cuando mi telón haya bajado? ¿Quién? ¿Quién de todos ellos quedará? Tú serás mi último espectador serás mi última canción de amor serás mi tiempo para recordar Tú serás mi último conversador el último viajero de mi tren mi última estación ¿Quién al despertarse una mañana cantará entre dientes mis canciones? ¿Quién? ¿Quién me llamará para saber de mí? ¿Quién será el amigo que me quiera? ¿Quién? ¿Quién de todos ellos quedará? Tú serás mi último espectador serás mi última canción de amor serás mi tiempo para recordar Tú serás mi último conversador el último viajero de mi tren mi última estación Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir que alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo me cuesta tanto creer que no tengas corazón que yo he sido en tu cadena de amor tan solo un eslabón y en tu escalera un bel daño al que no te importa pisar y hacerle daño estoy preso entre las redes de un poema eres tú que me puede ayudar o me condena eres lo mejor de mi pasado eres tú que aún me tiene enamorado eres tú, solo tú eres tú, solo tú si me dejas ahora mi espíritu se irá atrás de ti cabalgará día y noche sintiéndose soñador y quicote porque ataste mi piel porque ataste mi piel a tu piel y tu boca clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca y ahora me dejas como una espada en la roca y ahora me dejas como si fuera yo me dejas como una espada en la roca y el enamorado eres tú, solo tú eres tú, solo tú No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Que amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas creo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor La, 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 la No hay que marcharse lejos para ver amanecer, ni buscar otro lugar, ni otro vino que beber, ni otras gentes que te puedan comprender. Hay un pueblo que te brinda un camino por andar, hay un pueblo que te ofrece mucha amistad. Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas, tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas, tu país, tu país. No hay que marcharse lejos para ver el sol brillar, ni buscar otro rincón, ni el azul en otro mar, ni buscar en otras gentes la verdad. Hay un pueblo que te llama y al que debes atender, hay un pueblo que te grita, quédate. Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas, tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas, Tu país, tu país, tu país. Hay un pueblo que te llama y al que debes atender, hay un pueblo que te grita, quédate. Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas, tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas, Tu país, tu país, con sus defectos y sus problemas, tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas, tu país. No sé muy bien por qué ni cuándo comenzó el fuego aquel, pero tal vez era un muchacho nada más. Y el humo aquel, entre su aroma lo atrapó, mientras caminaba silbando una canción, de los billín y su reloj. Pasa un minuto de las diez, sobre él, se agita un mundo de neón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Y mientras vuela es un pequeño superman, un campeón. Que perderá, que perderá, que perderá, que perderá, para enseñar una lección, y quedará, como un anuncio de león. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Siento celos, es seguro que son celos, el amor es tan tranquilo, tan tranquilo como un beso. Siento celos, que es igual a decir miedo, y por qué no, tal vez sin celos nuestro amor no sea completo. Celos de una sombra en tu pasado, que se puesta a tu lado, entre mi amor y tu cuerpo. Siento celos, ni de macho ni cornudo, simplemente de amor puro, de tristeza y desconsuelo. Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino, y del forro de tu abrigo. Celos de los ojos, que es igual a decir miedo, pero se sedula de sufrimiento, que te quema fuego lento, que me hace tu enemigo. Celos de los ojos, que es igual a decir miedo, que te quema fuego lento, que te quema fuego lento, que te quema fuego lento, que te quema fuego lento. Celos de los ojos, que te quema fuego lento, que te quema fuego lento, que te quema fuego lento, que te quema fuego lento. Celos cuando escucho una llamada, según tú equivocada, y me dices ahora vuelvo. Celos de los ojos, que es igual a decir miedo, que te quema fuego lento, que te quema fuego lento, que te quema fuego lento, que me hace tu enemigo. Velos de los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Velos ese dulce sufrimiento Que te quema fuego lento Que me hace tu enemigo Siento celos Silencio Mi pueblo se está muriendo Silencio que está mi pueblo Muriendo de soledad Silencio que está lloviendo Y el viento dormido está en los aleros Silencio que está mi tierra Pariendo espinas y cal Silencio que va la muerte Paseando por mi lugar Y por mis cerros Las calles se van cubriendo de musgo verde y de soledad Los nidos de golondrina se van cayendo El canto del ruiseñor Y el llanto de las campanas Se quejan por las mañanas al despertar Silencio que está mi pueblo Silencio que está mi pueblo Reunido para rezar Por esos que se marcharon Por esos que marcharán Hacia otros campos Silencio que están los viejos Sentados junto al hogar Fumando entre cuento y cuento Dejando el tiempo pasar Su escaso tiempo Las puertas y las ventanas Se van abriendo de par en par La hiedra entre sus paredes se va colando El perro se duerme al sol Ayer se quedó sin dueño Y el tiempo dejó su huella en algún portal Silencio que está mi pueblo Muriendo de soledad Silencio que está lloviendo Y el viento dormido está En los aleros Silencio que está mi tierra Pariendo espinas y cal Silencio que va la muerte Paseando por mi lugar Y por mis ferros Solo tú Enciendes mi pasión Hasta quitarme la razón Mujer, mujer Por ti puedo enloquecer Solo tú Eres el alma de mi vida Si me abandonas ¿Qué será de mí? Volverá a quedar Mi piel dormida Antes de ser mía Yo te quería Hoy te quiero Te quiero más todavía Antes de ser mía Ya te quería Ya te quería Hoy te quiero Te quiero Te quiero más todavía Solo tú Antes de ser mía Antes de ser mía Ya te quería Hoy te quiero Te quiero más todavía Antes de ser mía Yo te quería Hoy te quiero Te quiero más todavía Solo tú Sí, ya sé que no hay amor sin soledad Que a veces las palabras se terminan Que a veces es preciso una mentira Que a veces hay pereza en nuestras manos Sí, ya sé que estás cansada de escuchar Al viento que al pasar por tu ventana Te dice que vendré quizá mañana Y miras de reojo hacia la calle Sí, 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 sí Te quiero con el corazón Tú serás para mí Yo tu amor Sí, sí, sí Te quiero con el corazón Tú serás para mí Yo tu amor Sí, ya sé que el tiempo es algo que se va Que no lo para el llanto ni la risa Que vale más la luz de una caricia Que la esperanza lenta de unos besos Sí, ya sé que la esperanza lenta de unos besos Sí, ya sé que estás cansada de esperar Ya sé que han florecido tus mejillas Ya sé que estás amándome a escondidas Ya sé que estás mujer enamorada Sí, sí, sí Te quiero con el corazón Tú serás para mí Tú serás para mí Yo tu amor Sí, 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 sí Te quiero con el corazón Tú serás para mí Yo tu amor Sí, sí, sí Te quiero con el corazón Tú serás para mí Yo tu amor Sí, 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 sí Te quiero con el corazón Tú serás para mí Ya lo pasado, pasado No me interesa Ya me sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Todo quedó en el ayer Ya nunca más estaré Ya nunca más estaré Yo tu amor Tú serás para mí Tú serás para mí Ya no me interesa No me interesa Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado Qué feliz estoy, soy feliz Y ya no te he olvidado a todo el pasado Ya le dije adiós Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás ni el calor de tu forma de amar Jamás ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no sea fuga Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás 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 He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás Jamás Mis manos Mis manos han sentido Más piel Que tu piel Porque hasta en sueños Te has sido fiel No dejaré de quererte jamás Jamás No dejarás de quererme jamás 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 Un amor sin cadenas Ni edad Que no me falte jamás 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 He dejado de ser tuyo He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás 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 Mis manos han sentido Más piel Que tu piel Porque hasta en sueños Te has sido fiel Que no me falte tu cuerpo Jamás Que no me falte jamás Que no me falte jamás Oria Jungle Oria Jungle Oria Jungle Oria Jungle Oria Jungle Oria Jungle Audio jungle Audio jungle Audio jungle Audio jungle